Hola, un gusto saludarles. Aquí estamos en una nueva emisión del Cesar Desarrollo y Paz para contarles las buenas noticias que se originan aquí en el departamento del Cesar y que lidera la administración de Francisco Ovalle Angarita. Bienvenidos. Visitamos el bellísimo municipio de Chimichagua. Allí el gobernador Francisco Ovalle Angarita entregó en manos de la caja de compensación familiar del Cesar con Fasesar el muelle flotante construido a orillas de la ciénaga de Zapatosa para que sea explotado turísticamente por parte de la caja de compensación que se encarga a partir de este momento de la operación del mismo. Aprovechando la visita del presidente Juan Manuel Santos al municipio de Chimichagua, el gobernador Francisco Ovalle Angarita hizo entrega del muelle flotante a orillas de la ciénaga de Zapatosa a Confasesar, que durante cinco años será el encargado de su operación. Para que sea la responsable de operar, de mantener y funcionar todo el esquema de la infraestructura física que se acaba de construir. Esto nos va a permitir potencializar el turismo no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional e internacional. Para poner en funcionamiento esta estructura física, Confasesar articulará el trabajo con la alcaldía de Chimichagua, la oficina de turismo del departamento IFONTUR, para desarrollar estrategias y paquetes turísticos que llamen la atención para acercar a mayor número de visitantes. Igualmente se capacitará a los lancheros que tendrán a su cargo los paseos por la ciénaga y con ID Cesar se fortalecerán los hostales para brindar confort a los turistas. Desde que terminó su construcción, la obra es muy visitada por propios y turistas que ven en este lugar un espacio para el disfrute. Con la operación por parte de Confasesar, comenzará a contribuir de manera organizada con el desarrollo económico y turístico del municipio. Así lo aseguró la alcaldesa Maritza Pérez, quien resaltó la gestión y ejecución de anteriores gobiernos que hicieron posible la construcción del muelle flotante. Todo el que llega aquí queda encantado con este paisaje bellísimo. Es un orgullo y es un honor para nosotros que tengamos esta obra tan importante aquí en nuestro municipio, porque genera empleo, turismo y economía, se mejora la economía. Artistas y artesanos de la región también se beneficiarán con la puesta en funcionamiento del muelle, teniendo en cuenta que una vez organizado, llegarán más turistas y aumentarán sus ventas. Muy bueno porque uno promociona el producto y viene a vender lo que uno hace y da a conocer principalmente el producto de uno, lo que es la artesanía. Ahora estamos fabricando este nuevo diseño en sillas, las esteras con madera. Una plataforma para nosotros los artistas mostrar nuestras obras porque tiene mucha influencia de público, sobre todo extranjeros, personas que de alguna u otra manera se ven identificados con nuestras obras y las compran. Y una nueva parada hizo la Ruta del Desarrollo y la Paz, esta vez en el municipio de La Paz, al norte del departamento del Cesar, a donde llevó el gobierno departamental toda su oferta institucional. Esta es la estrategia del gobernador para llevar los servicios de su institución directamente a las comunidades para mejorar su calidad de vida. En su séptima parada inició unas obras, inspeccionó otras que se encuentran en ejecución. Pavimentos urbanos por casi un kilómetro en cuatro barrios tan importantes del municipio. Se refirió a una vía intermunicipal que beneficia a tres municipios. La vía Manaure-San José-El Rincón son 12 kilómetros en capa Clacahueya, una vía perimetral terciaria muy básica que nos va a permitir garantizarle a esta población todo el tema de conectividad y llevarla al tema del ecoturismo. Y entregó oficialmente otras, listas para ser disfrutadas por la ciudadanía. Entrega de dos obras importantes que se venían ejecutando por la administración pasada, como es el Parque del Capital y una obra de acuduto en el corregimiento de San José de Oriente, que hoy es zona veredal transitoria de normalización. Lo mejor fueron los anuncios de nuevas inversiones para transformar positivamente la vida de los pacíficos. Obras como el Plan Centro, por valor de 3.900 millones de pesos, esto le va a garantizar el mejoramiento del entorno, de la entrada y todo alrededor de la plaza de mercado y plaza principal. En agosto inicia el programa de casas gratis, son 100 viviendas que se van a construir en la ciudadela de Prengo Valle, el programa Mi Casa Allá 176, la ciudadela Amador Valle, y esto nos está garantizando disminuir el déficit habitacional en este municipio. Un colegio nuevo, por valor de 8.100 millones de pesos, ya está incluido en el Plan de Infraestructura Educativa, aspiramos que en el mes de agosto coloquemos las primeras piedras. Reportó inversiones a favor de la población vulnerable, como el programa de atención a la tercera edad que atiende a más de 300 abuelos con nutrición, salud oral y salud visual. También tiene proyectos en etapa de formulación para resolver necesidades básicas insatisfechas. El Plan Maestro de Acuduto de Alcantarillado, garantizarle el agua potable. En esta jornada, la gobernación del Cesar llevó toda su oferta institucional, incluida la entrega de ayudas técnicas a personas con problemas de locomoción, la brigada de salud con siete especialidades médicas y toma de mamografía, entre otros servicios. La feria agrícola es un nuevo ingrediente que tiene la Ruta del Desarrollo y la Paz, y se estrenó en el municipio de La Paz, al norte del Cesar. Aquí estamos con nuestros campesinos del municipio de La Paz, mostrando los diferentes productos que tienen. Esto hace parte de la primera feria agrícola que estamos haciendo, parte del programa Cesar Siembra, mostrando las potencialidades que nosotros tenemos y donde debe llegar la ayuda realmente pública para fortalecer lo que en realidad va a crear desarrollo sostenible en el Cesar. El gobernador Franco Valle, la primera dama, el señor María Vigna, y la alcaldesa de La Paz, Andrea Valle, recorrieron los puntos de exhibición y venta, saludaron a los expositores y hasta degustaron algunos de los productos. Los campesinos mostraron su complacencia por la oportunidad de dar a conocer su actividad. A presentar los productos, la gente para que vean lo que producimos allá en nuestra vereda, pepino, blanco, patilla, maíz, aullama, yuca, todo eso lo producimos allá en la vereda de San Pablo, gracias aquí por esta invitación que nos han hecho, nos han recibido bien. Junto a ellos participaron productores de pan coger, frutas y hortalizas, así como productores de queso, suero, dulces artesanales y café. Vendemos dulces de arequipe, dulces de café, yogures, potres, y queso, yuca, suero. Somos la cooperativa Pesicultura del Corregimiento de Varas Blancas. Tenemos tres especies, cuatro especies, este es tilapia carpa, este es carpa, cachama, cachama, tilapia roja, y bocachico. Ese producto lo comercializamos en el Corregimiento de Varas Blancas. La feria contó con una gran acogida en el Coliseo José Abranatuesta, y los productores del campo se lucieron con la muestra de los productos campesinos, algunos de los cuales han entrado en la fase de manufacturación. Tenemos una asociación de lácteos, producimos queso, suero, yogur, dulces, todo lo referente con leche. Ahí estamos elaborando estos abonos, este es un abono sin químico, un abono orgánico muy bueno, muy recomendable. Ante el éxito de esta primera feria, la misma hará parte de futuras rutas. Al final del día logramos, que era también uno de los propósitos, que pudieran vender de la mejor forma sus productos, darles un apoyo en ese tema comercial y queremos que las ferias agrícolas se vayan convirtiendo una constante en todas las rutas institucionales. En el Corregimiento de San José de Oriente, el gobernador Francisco Bayangarita inauguró el Parque del Café, un nuevo parque lúdico, recreativo y deportivo que entra al servicio de la comunidad, ofreciendo una alternativa de deporte, de esparcimiento para los habitantes de esa población. El Café Tal es el nombre del nuevo parque que la Administración de Francisco Bayangarita entregó en el Corregimiento de San José de Oriente en el municipio de La Paz para transformar positivamente la vida de esta comunidad rural. Hoy queremos entregarle esta importante obra, este escenario deportivo moderno y sobre todo con todos los componentes, una cancha de fútbol 11 de manera natural, con sus camerinos, con sus baterías sanitarias, áreas infantiles y todo un espacio lúdico y deportivo que va a brindarle a esta población todo el componente de actividad física, deportiva, no solamente para recreación sino también para niveles competitivos. Este nuevo espacio lúdico, recreativo y deportivo lo compone un coliseo cubierto con cancha sintética multifuncional y graderías, una cancha de fútbol con grama natural, tarima con estilo ágora y plazoleta para diversidad de eventos, camerinos, baterías sanitarias, áreas infantiles, espacios de esparcimiento, luminaria con alumbrado público y la pavimentación en placa huella alrededor del parque para mejorar el entorno urbano. Una obra muy importante, la verdad que nos sentimos muy contentos con aquellas personas que tuvieron pendiente este pueblo, se puede decir, nos sentimos orgullosos de esta obra tan bonita, miramos la alegría de la gente y uno como líder se siente contento. Hoy estamos viendo aquí un escenario hermoso que lo vamos a poner a disposición de todos los habitantes del corregimiento de San José de Oriente y de sus sitios aledaños. Queremos darle la gloria a Dios y las gracias al señor gobernador del departamento, también aprovecho para decirle al ex gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo, que inició esta obra en nombre de todos los pacíficos, mil gracias por pensar en nosotros. La obra se inició en la administración de Luis Alberto Monsalvo con un costo de 3.900 millones y fue terminada en el gobierno del Camino del Desarrollo y la Paz a través de una adición de 550 millones para construir muros de contención, entre otros detalles. Con esta moderna infraestructura, el gobernador Francisco Bayangarita busca impulsar el desarrollo social y cultural de los respectivos corregimientos y veredas aledañas. Bien, y hacemos una primera pausa en Cesar Desarrollo y Paz. En segundos regresamos. El gobierno de Francisco Bayangarita sigue trabajando fuertemente para consolidar la paz en este territorio. Precisamente, proveniente de tres municipios del departamento del Cesar, 150 líderes serán formados para que sean multiplicadores precisamente de esta paz que tanto necesitamos. San Diego fue el municipio escogido por la administración departamental para hacer el lanzamiento del seminario de taller Líderes para la Paz, un programa que tiene como objeto fortalecer las capacidades de 150 personas a través de la formación social para la paz. Es una iniciativa del gobierno departamental en que lidera Francisco Bayangarita y que hemos apoyado desde la Secretaría de Gobierno en escuelas de formación de líderes de paz. Obviamente entendiendo que el departamento del Cesar tiene una zona veredal transitoria que con este proceso que ya se finiquitó el desarme, ya viene un nuevo proceso que es más social y en la gobernación viene siendo ingentes esfuerzos para ir volviendo que nuestra sociedad entienda este mensaje de paz. Líderes de organizaciones sociales y de centros sociales, redes de personeros y líderes comunales repartidos en los municipios del Copey, San Diego y San Martín serán los beneficiados. Los vamos a capacitar en buen gobierno, en administración pública, en liderazgo y pues lógicamente en paz, en todos los temas que se avecinan y en lo que ha sucedido en el proceso de paz. Cada uno de estos 150 líderes tendrá la misión de replicar lo aprendido a 5 personas más y de esa manera completar un total de 750 personas que contribuyen al fortalecimiento institucional, la democracia y la gobernabilidad dentro de procesos generadores de paz. El gobierno departamental acaba de hacer el lanzamiento del programa de atención a víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar, esto con el fin de seguir apuntándole a la consolidación de la paz en nuestro territorio. 5.128 víctimas del departamento del Cesar contarán durante 14 meses con un proceso de atención psicosocial y en salud integral a través del PAPCIVI, una estrategia que busca mitigar el sufrimiento emocional y los estragos que dejó en la salud física y mental de quienes padecieron los estragos del conflicto armado. Ya estamos ya en la etapa de ejecución, ya está todo el equipo conformado, psicólogos, trabajadoras sociales, sociólogos para hacer el trabajo de campo e ir a caracterizar y brindarle todo el acompañamiento psicosocial a todas estas familias. El proyecto PAPCIVI 2017 pone al departamento como modelo nacional por varias razones, una de ellas porque la inversión será con recursos de regalías. El departamento del Cesar este año ha tomado recursos propios de regalías para llevar este programa a un número representativo de víctimas de los municipios donde hay un mayor número de estas víctimas. Siempre ha sido algo que Huacoche ha necesitado y ha estado esperando por la envergadura del conflicto que allá se vivió. La gente está muy contenta al recibir la atención psicosocial que merecemos y que gracias al departamento del Cesar, a nuestro gobernador Franco Valle, a la Secretaría de Salud por ser un pueblo piloto, el departamento del Cesar está cumpliendo con una necesidad de nuestra población. El segundo campamento juvenil tuvo lugar en el municipio de Pueblo Bello, liderado por parte del gobierno departamental y Coldeportes para seguir uniendo más los lazos culturales entre la juventud y las poblaciones. El encuentro tuvo como objetivo generar espacios de integración e intercambio cultural entre los municipios. Espectacular, fue una experiencia muy única. Es solo un compromiso de un equipo de trabajo, de un gobernador comprometido, de una primera dama comprometida. Estoy muy contento porque nuestro municipio fue epicentro de esta actividad bastante importante. 150 jóvenes de 10 municipios se integraron por espacio de dos días en el campamento denominado A las Puertas del Sol. Esto nos va a permitir tener este grado de integración de estos jóvenes para que puedan también compartir experiencias, vivencias entre ellos mismos y talentos que hoy pudimos conocer por parte de ellos. El certamen tuvo como objetivo contribuir al mejoramiento de la formación y al desarrollo integral, afianzar valores a través de actividades recreativas, deportivas y culturales. La parte social tiene mucho que ver en esto. A través de estos programas ellos tienen la capacidad de compartir, de jugar, de distraerse y entender otras culturas entre diferentes municipios que aquí están en este campamento. Los campistas avalaron esta apuesta integral del gobierno Ovallangarita. Nuestros jóvenes tienen un espacio donde pueden compartir y donde se pueden interactuar con otros jóvenes de los diferentes municipios del departamento. En esta conocimos lo que fue las artesanías de este pueblo y las culturas que ellos tienen. Es algo donde estamos aprendiendo también convivencia, de cómo sobrevivir de pronto estando por fuera. Nos enseñaron a hacer nudos, cosas que yo creo que ninguna de nosotras sabíamos hacer. Y ahora se preparan para las siguientes fases de la competencia. El paso a seguir es la fase regional y la fase nacional. La fase regional hasta ahora está confirmado que va a ser el departamento del Cesar. Y la fase nacional va a ser en octubre en el departamento del Valle. La vía que comunica del sitio conocido como el Sanjón a la cabecera municipal de Pueblo Bello tiene un total de 30 kilómetros. 27 de ellos ya han sido pavimentados y 7 están en plena construcción. El gobernador Francisco Valle Angarita precisamente hizo la inspección de estos trabajos. Muy avanzado están los trabajos en los muros de contención, alcantarillas, filtro, gaviones y la adecuación de las bases para comenzar la carpeta asfáltica de ese importante tramo vial. 7.6 kilómetros de la segunda fase para llegar hasta la población. Ya fue levantada prácticamente toda la carpeta asfáltica deteriorada. Estamos satisfechos con el nivel de avance en estos dos meses y medio que tiene el acto de inicio. Aspiramos que en diciembre, que es la fecha que tenemos programada y cronometrada con el contratista, podamos inaugurar esta vía tan importante enclavada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mucha importancia revista esta obra para la comunidad, puesto que esta región es conocida como una de las despensas agrícolas del departamento y cuenta además con una extraordinaria riqueza natural, étnica y cultural, lo que multiplica los beneficios no solamente para las comunidades asentadas aquí, sino que se extiende a otros municipios, masificando una dinámica socioeconómica de comerciantes y productores. Entendiendo que la reconstrucción de la malla vial del Cesar genera desarrollo en todos los sentidos y en todos los niveles sociales, la Administración del Camino del Desarrollo y la Paz sigue diseñando, gestionando recursos y adjudicando la construcción de otros tramos viales que permitan más ingresos para las familias cesarenses y contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Estamos contándole las buenas noticias que origina el gobierno de Francisco Ovalle Angarita en el departamento del Cesar. Esto es Cesar Desarrollo y Paz. En segundos regresamos. Parque de la Guitarra en Codazzi. Este parque cultural y recreativo tiene por nombre Eloy Quintero Martínez. Su tarima bautizada Augusto Quintero Dangón es el escenario donde se realiza el Festival de Música Vallenata en guitarras. Está enmarcado por tres guitarristas que hacen honor a esta hermosa música y alberga aproximadamente 15.000 personas. Como dijo el Secretario de Agricultura, Carlos Eduardo Campocuello, la Gobernación oficia como facilitador del proyecto y dentro del programa Cesar Siembra sigue con la tarea y el liderazgo del Gobernador Franco Valle para traer la inversión colombiana y extranjera al Cesar en un proyecto que a plenitud puede requerir una inversión cercana a los 40 millones de dólares. Nosotros hoy estamos haciendo toda la gestión, gestionando lo que ellos necesitan, sobre todo en los temas de permisos, de trámites, concesiones de agua, facilidades también en que puedan tener la capacitación de las personas que van a laborar dentro de este proyecto, que sea correcta, poder crear todos los vínculos necesarios para que nuestros empresarios y los grandes empresarios puedan llegar a asociaciones que sean efectivas. Se espera que en breve tiempo Corpo Cesar defina las licencias ambientales respectivas. Tenemos el desafío de facilitar el proyecto. Facilitar el proyecto significa que el proyecto necesita agua y nosotros estamos trabajando agua para el desarrollo sostenible de la mano con el gobierno departamental. reactivar el campo, reactivar la producción agropecuaria con el uso eficiente y tecnologías que garanticen la sostenibilidad de nuestros cuerpos de agua. Los inversionistas tienen grandes esperanzas y expectativas con el proyecto y esperan que el año 2020 ya estén en plena actividad. Estamos en el Cesar tratando de aprovechar las condiciones agroecológicas del departamento para desarrollar proyectos de banano. En la cuenca del río Cesar hay unas oportunidades interesantes de hacer un desarrollo agrícola y es lo que queremos acercarnos a la gobernación departamental para ser viables estos proyectos. La Ad Social es la estrategia que hace parte del programa Este es tu reto y que lidera la oficina del alto comisionado. Fue lanzado por parte del gobernador Franco Valle Angarita y la primera gestora del departamento, Egna María Viña, en el departamento del Cesar, para empoderar a los jóvenes que se preparan para consolidar el postconflicto. Busca visibilizar todos los criterios y la concesión que tienen los jóvenes acerca de la paz, cómo la conciben, cómo la perciben y el ejercicio propio es empoderar y replicar en otros jóvenes del departamento para que puedan realizar un trabajo con los adolescentes y jóvenes en toda la geografía. ¿Quién soy yo? Es una de las etapas de la estrategia que tiene como propósito contribuir al proceso de fortalecer el autoestima. En esta iniciativa, el gobernador, la primera dama y la alcaldesa participaron con 100 jóvenes del municipio de La Paz en una dinámica denominada Tiende un Secreto. ¿Cuál es la idea? Que muchas veces nosotros le mostramos a las personas en realidad no como realmente somos. Siempre nos guardamos por miedo a que nos rechacen, nos critiquen, no nos acepten tal cual. Entonces la idea es recorrer el tendero y mirar los secretos. Mi secreto es que yo nunca en mi vida quiero que se me vaya mi madre y padre. Mi mayor secreto es que siempre yo he querido tener una familia muy feliz y que siempre estemos para pasar de todas las dificultades que tengamos. Tengo un pasado oscuro y me muero por Juan Luis. El secreto más grande que tengo lo encuentro en la misma vida. En sí, la vida para mí es el mayor de los misterios. Lleno de secretos en uno solo. Hasta en la misma pregunta, le encuentro un secreto. ¿De dónde vengo yo? Es otra de las etapas estratégicas de la social. En esta etapa lo que hacemos es plasmar en este lienzo lo que nosotros sabemos y conocemos acerca de la paz. Que queremos trabajar y construir paz. Cambiando el chip y pasándola a bueno. La acta social se desarrolla gracias a la creación de la alianza como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven. Gracias al señor gobernador por ese apoyo que ha tenido, por hacer parte de este acta social y por conocer un poco más de esas iniciativas que él viene apoyando y demostrando ese esfuerzo que él está haciendo por cada una de las personas que hoy tenemos aquí y por la comunidad. Y un mensaje de felicitaciones le acaba de enviar el Ministerio de Educación a la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, que se ha destacado por ser la mejor en lo que tiene que ver con el servicio de atención al ciudadano. A través de una misiva, el Ministerio de Educación Nacional felicita al gobierno de Franco Bayangarita por ser los primeros en el ranking nacional del servicio de atención al ciudadano de la Secretaría de Educación del Cesar. El Ministerio de Educación exalta la labor de la Secretaría de Educación Departamental a través del sistema de atención al ciudadano. Este sistema que viene siendo atendido por un equipo de profesionales que han permitido obtener el primer lugar durante cinco meses de este año 2017. Esto nos llena de alegría, nos llena de satisfacción y obviamente nos motiva a seguir trabajando por cada una de nuestras comunidades educativas, por nuestros estudiantes, por nuestros docentes y obviamente ser oportunos en las respuestas que estamos brindando a la comunidad. Este servicio destinado a la atención de la comunidad educativa tiene unas labores específicas. El promedio de respuesta son 10 días, derechos de petición de información, derechos de petición de interés particular 15 días y actualmente estamos ya saliendo las certificaciones laborales por vía web, por el sistema humano. Ya no hay que solicitarlo por el sistema de atención al ciudadano, sino que directamente el docente lo puede bajar. En la comunicación se resalta que el logro obtenido es una sumatoria de un trabajo juicioso y articulado de quienes allí prestan sus servicios y conforman la Secretaría de Educación del César. Bien, y así llegamos al final de esta emisión de César, Desarrollo y Paz. Ha sido un gusto acompañarles. Volveremos la próxima semana para seguirles contando las buenas noticias que se originan aquí en el departamento del César. Bendiciones para todos, felicidades. El Camino del Desarrollo y la Paz Con programas de vivienda por la equidad del pueblo El Camino del Desarrollo y la Paz ¡Gracias!